Yo era un tipo valiente Y ahora temo quedarme solo todo el mes de noviembre Y me aferro a las cosas que hicimos frenéticamente Despiadadamente Yo era un tipo muy bravo Y ahora enfrento tu ausencia y parece ser mi último trago Y me salen fantasmas que cruzan en medio del lago Ya estoy algo demente Me sacudo del viento y observo atentamente Y me arrastro a los pies de unas hojas que quieren jugar Quiero ser ese brujo saurí Un mendrugo con alma de duende Quiero ser un vidente y seguir Siendo Tu confidente En esa calle tan sola y serpiente Me arrastro a paso de barro Entre los rumbos que cortan los rezos del último santo De los últimos gestos del mago antes de embrujarnos Y abrazarnos Y abrazarnos Y no pensar en separarnos Y es que andábamos juntos Como brisa que mes en otoño el primer encanto Sobrevivo a la fuerza del tiempo como un celacanto Y teológicamente Paleontológicamente Me sacudo el destino que corre como agua de fuente Soy el último que habla de mundos que nadan ausentes Quiero ser ese azul hechicero Un mendrugo con alma de duende Quiero ser un vidente y seguir Siendo El que toque tu frente Un añoso contra la corriente Yo era un tipo sensato Y esperaba cobrarle a esta tierra ese último pacto Adentrándome hasta esa tu orilla que hoy quiere estar sola Extrañamente Extrañamente Hoy estás muy silenciosa Y es que pareces dormida En espacios que guardan los nidos desde las aureolas Y temo despertarte y te vuelvas de nuevo en ausencia La travesía de rozar esta demencia Nunca más se deshizo el hechizo Ese viejo conjuro contagia Ya no me preocupaba en buscar ese instante de magia Me reafirmo en la antigua promesa Que firmamos tu y yo entre las flamas Quiero ser ese gato que aún se acurruca en tu cama Y ahora encuentro razones abiertas Para estar siempre al tanto y alerta Para ser un vidente y seguir Siendo El que maúlle a tu puerta Me comunico a través de tu esencia Por esa endija que corre entre abiertas Y que quiere bailar, 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 bailar ¡Ay, ay, 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 ay! Y ya rodean la casa Y no quiero dejarte aqui sola en esta hora incierta Y al fin entran y nos ven cenando a la luz de unas velas Y hablando del mundo Y del otro mundo Y del otro mundo